Y es por eso que este miércoles va a tener especial relevancia la visita de nuestro meteorólogo de cabecera, don José Calvo, Meteo Sojuela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Te corrijo, ¿eh? Meteorólogo no, aficionado, divulgador, pero meteorólogos hay que estudiar muchísimo y además una carrera difícil, ¿no? Eres un meteorólogo sin carrera de vocación. Bueno, primero, ¿tú tienes hijos en edad de mirar por la ventana a la mañana del 5 de enero? Pues sí, pero creo que miran para otra cosa. Yo creo que ya lo de los regalos ya no, no, no. Los tengo ya mayorcitos, adolescentes, entonces te aseguro que miran otras cosas. Y segundo, ¿eres uno de los más de 14.000 espectadores que esta tarde se van a dar cita en Las Gaunas? Pues siento de defraudarte, pero tampoco. Pero, ¿eh? José Calvo. No, 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 no. No ha sido el fútbol mi pasión, ¿eh? Me gusta, me gusta seguirlo, pero desde fuera. Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy friolero. Y entonces, en el campo siempre me quedaba helado. Es verdad que cuando, fíjate, en los tiempos de Alzamendi, de Ruggeri, o no, de Lotina, pues ahí sí que tuve una temporada que iba con mis amigos a ver jugar a Logroñés en esa primera división. Pero después, nada, ya lo abandoné. Sí que lo sigo, porque me gusta, me gusta seguirlo, pero no, no suelo ir al campo. Bueno, pues a tarde, 14.000 y pico. A ver si se llegan los 15.000, que todavía están las taquillas abiertas, y más de 3.000 vienen de San Sebastián, que también les interesará saber qué tiempo van a tener, depende para dónde vayan, si el puerto va a estar con más o menos nieve, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya metidos en faena, vamos con las predicciones. Primero para esta tarde, tarde-noche en Las Gaunas. Frío, lluvia, sol... Pues fíjate que en este trámite que hay de Avenida de Portugal, ya se nota ese ambiente de gente de San Sebastián con sus banderas en este trámite, y a esta hora, pues ya está lleno de donos tierras visitándonos. Y buenas noticias, buenas noticias, pues para todos, para todos, menos que, como bien has dicho, para el que le guste la nieve, para el resto, buenísimas noticias. Tenemos altas presiones en superficie, un anticiclón, además con bien de sol, ya ves que claros están los días, y además con otra ventaja, y es que tenemos vientos del oeste a noroeste, que en situaciones de anticiclón invernal nos ayuda a que no se formen esas típicas nieblas de Navidad, que nos dejaban ese frío intenso, esos días monótonos, grises, pues nada, con estos vientos de oeste-noroeste, esas nieblas nos las evita, sí que pueden aparecer algunas nieblas matinales en zonas del oeste de la región, pero en nuestra zona, nada, así que nos espera una tarde perfecta. Sí, que Dios sí hace, porque el frío hace, ¿no? Que sí se nota ese frío, ese frío matinal típico de la inversión térmica, de hecho, cuando has dicho que no eran las Navidades blancas, te iba a decir, uy, pues como se lo preguntes a gente de Cervera o zonas del Valle, esta mañana mismo me mandaban fotos de Najera, ha habido una buena nada, una buena cencellada que ha dejado el césped blanco, así que en algunos sitios, y muy localizados, pero no por nieve, evidentemente, sí que están siendo Navidades blancas, debido a ese fenómeno de inversión térmica, que ya sabes que cuando hay mucha estabilidad en invierno, el aire frío se deposita en el fondo de los valles, y es lo que favorece ese ambiente tan frío, porque es un aire muy pesado, que se queda ahí en el fondo del valle, y se condensa la humedad, y es cuando se forman esas cencelladas que hemos podido ver en algunas fotos esta mañana. Vale, entonces a las Gaunas esta tarde abrigaditos, pero bueno, no hace falta el paraguas, así que podemos disfrutar relativamente del bocadillo del descanso. Exactamente, no hace falta paraguas, desde luego las precipitaciones no van a aparecer, hasta han pasado los reyes, y eso sí, bien abrigados, porque el frío va a estar presente, y además será incrementando conforme pase el tiempo. Mañana, diez y media más o menos, día del aterrizaje de sus majestades los reyes magos de oriente en las Gaunas, ¿cómo tenemos que ir? Buenísimas noticias, buenísimas noticias, se mantiene el ambiente anticiclónico, habrá sol, nada de lluvia, y insistimos, ojo, que hay que ir muy prontito, y va a hacer mucho frío, eso sí, muy bien abrigados, gorro, bufanda, anoraz, todo lo que haya, incluso el que se pueda llevar unas semillitas de esas calientes también, o la manta, o la manta, porque frío va a hacer bastante, en cuanto empieza a subir el sol, y donde el sol se notará que calienta, pero las primeras horas muy frías, por ese fenómeno de inversión térmica, así que en principio, buen día también, para recibir a los reyes, al fin y al cabo es que estamos en invierno, es lo que toca. O sea, nos garantiza Meteos Ojuela que sus majestades podrán aterrizar sin ningún problema mañana en las Gaunas. Pues, me estás poniendo en un compromiso, pero, venga, sí, me voy a arreglar, claro, sí, no, si no, ya me echarán. Así que vayan haciendo los planes, madruguen, cojan ropa, que mañana no hay ningún inconveniente, llegan los reyes en helicóptero. Como soy aficionado, no me pueden echarle a ningún sitio, así que sí, sí, en principio, ya sabes que lo que más restringe, o lo que más puede condicionar la llegada de los reyes magos son esas nieblas densas, pero he mirado ahora mismo, y no se las espera prácticamente en toda la comunidad, y ya te digo que si aparecen serían en zonas de la Rioja Alta, con tendencia a levantar y poquita cosa, muy testimoniales. Pues ni están, ni se les espera a las nieblas. Y por último, de cara ya a este fin de semana, que va a ser largo, porque el viernes es festivo, sábado, domingo, ¿qué? Pues hay cambio, hay cambio, hay cambio de tiempo, fíjate que nos va a dejar muy tranquilito la noche de reyes y el día de reyes, porque el día de reyes también va a ser muy bueno, pero ya de cara al sábado llega un frente, un frente con vientos de oeste-noroeste, que va a dejar los cielos más cubiertos, va a dejar precipitaciones, no se espera que sean muy intensas, pero sí que también está previsto que aparezcan copos, por fin, de nieve en la Ibérica, aunque ya te digo, no será una gran nevada, sí que la nieve se va a hacer presente. El domingo se mantiene esa de cielo nuboso, van a rolar un poco los vientos al oeste, así que pasaremos de tener nieve en cotadas medias a que ascienda la cota y las temperaturas se van a recuperar. Ya con más nubes, pues se recuperan las temperaturas, los vientos ya te digo que van a ser un poquito más cálidos, así que la noche de reyes y el día de reyes fantástico y después ya de cara al fin de semana se estropea el tiempo y así que hará falta sacar el paraguas, aunque no se espera que sean precipitaciones intensas, y el chubasquero. Bueno, lo importante, que aterrizar aterrizan y que esa noche no van a tener ningún problema para poder entrar por las ventanas, las chimeneas y demás de todas las casas de los niños de La Rioja. Así es. De España y del mundo. Así es, así es. Pues ya nos quedamos más tranquilos. ¿Te has portado bien en este último año, José Calvo? Bueno, yo creo que sí, pero a mí me han preguntado mucho... Pero Lucas es grave. Me preguntan, ¿y qué has pedido a los reyes? Y digo, pues mira, yo he pedido nieve, nieve que me gustaría ver, por lo menos, ya no te digo en Logroño, pero por lo menos en las montañas, que nos traiga un poquito de nieve. Si no, lluvia y si no, que las temperaturas se normalicen, porque la verdad es que venimos de un año récord. Ya sabes que se han batido todos los récords de temperaturas en cuanto a temperatura media, el récord histórico, el año más cálido de la serie. Así que a mí me gustaría que normalización. José Calvo, Meteos Ojuela, muchísimas gracias, felices reyes, que le traigan muchas cosas, y nos seguimos escuchando la semana que viene. Hasta la semana que viene.